Estas imágenes son clarísimas y contundentes. Es imposible que se pueda inaugurar este puente en el mes de diciembre. Ya estamos a 4 de noviembre y el avance de obra todavía no le da ni siquiera para acercarse a la inauguración en el mes de febrero. Yo pensaría que hasta el mes de abril o mayo del otro año, trabajándose juiciosamente, se podría dar por inaugurado este puente. Por ahora todavía le falta bastante y para poder hacerlo en las fechas que yo menciono se requiere de un trabajo juicioso y permanente. Creo que se requiere de más personal para que agilice esta obra y la pueda entregar en unos tiempos más razonables. La verdad el avance pues ha venido a un ritmo normal pero se podría trabajar mucho más rápido y eso es lo que se necesita para entregar estas obras oportunamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!